¿Cuál es la evaluación que hicieron en este transcurso que hemos transcurrido con el tema del parte epidemiológico? ¿Y qué se puede esperar de aquí en adelante para aquí para la provincia del Chubut? Sí, hoy ya a través del decreto nacional, toda la provincia del Chubut, donde antes estaba exceptuado el departamento Rawson, ya quedó exceptuada y pasa a esta nueva fase que es el distanciamiento social. En esta fase, porque volvemos a repetir, sigue habiendo casos activos en la provincia del Chubut, sigue habiendo casos sospechosos, sigue habiendo contactos estrechos. Es muy importante reforzar sobre todo los cuidados individuales. Al aumentar la circulación de personas, la única forma que hay de protegernos como ciudadanos es cada uno, desde su responsabilidad individual, protegerse de la mejor forma posible, con las recomendaciones habituales de todos los días, el lavado frecuente de manos, ventilar los ambientes, limpiar las superficies, toser y estornudar el pliegue del codo, usar el tapabocas si uno va a salir de la casa y restringir las salidas, eso lo volvemos a remarcar, por más que estemos en esta fase, si uno no tiene que salir de la casa, por razones que no sean justificadas, el quedarse en casa es la mejor medida que tenemos de cuidarnos. Toda la provincia del Chubut quedó en la fase de distanciamiento social, eso es así, algunos municipios van a activar antes que otros porque Madrid empezó un poquito más tarde, pero bueno, ya está habilitado y ahí se verá a partir de cuando se dan estas nuevas condiciones para que se pongan vigencia. Pero a partir de hoy, el decreto, toda la provincia entra a esta fase de distanciamiento social. Preguntarle también por los comercios convencionales, los que venían trabajando hasta las 7 y media de la tarde, siguen manteniendo ese horario y si la gente puede ahora transitar hasta la medianoche. El horario sigue siendo el mismo hasta las 19.30 horas, nosotros siempre sugerimos que son los horarios corridos para evitar la disminución de la gente y después cada municipio puede poner el horario de acuerdo a su necesidad. La excepción la tiene Comodoro, Río Davia y Radatili por la actividad petrolera que termina la actividad alrededor de las 18 horas y por eso se pide una extensión de horario hasta las 21 horas. El horario de circulación es el mismo y lo que se ha habilitado a través del rubro gastronómico que puedan estar abiertos para el rubro gastronómico hasta las 0 horas. Sobre el tema de la circulación, Ministro, consultarlo, si bien no va a haber circulación o pedido de DNI, sí se va a controlar en los comercios la cantidad de personas que estén dentro, ¿no? Sí, sí, los protocolos son los mismos independientemente de las fases que uno vaya habilitando con respecto a la administración de esta cuarentena, los protocolos sanitarios siguen siendo exactamente los mismos, para los comercios, para todo lo que se ha habilitado no ha habido ningún cambio, entonces en cuanto a la cantidad de personas que van a ir a un comercio no van a poder ingresar en algunos dos, otros tres, los registros, todas esas cosas siguen igual, los protocolos no han cambiado. Gracias. 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 Gracias.